Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No busco perder mi tiempo Hoy llego prisa Avanzo seguro Y voy bien despierto Aunque quieras dormirme Gastando saliva Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y no decís nada Va girando la verjeta con la chala Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y el partido ya arrancó mal partido Faltan pelotas Si sobran palabras Y el partido ya arrancó mal partido Y el partido ya arrancó mal partido Te haces bien parado Aunque vas por el suelo Escupiendo al viento Tu prosa maldita Un proteccionista Cazando en secreto Un proteccionista Entre las babalinas Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y no te explicas nada Va tirando la veleta Con la cala Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y el partido Ya arrancó mal partido Faltan pelotas Y sobran palabras Menos ya Mira ya me espejo Vivir predicando Qué hacer De brazos cruzados ¿De qué sirve que te diga lo que pienso? Es tan, tan claro Es tan, tan claro Que si no la ves La veleta Y la control Faltan pelotas Si sobran palabras Falta, pelota Si sobran palabras Si sobran palabras Falta, pelota Llanando descalzo, un aplauso para los chicos, che, amigos.